¡Uy, gente! ¡En el mismo! ¡Oye! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! viento ser igual viento la pique de la habana tres pep con fuck viento ser igual viento la pique de la habana ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Estás malo o algo así? ¿Quieres más de esto? 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 ¡Ey, idiota! ¡Ah, ah! ¡Ee, idiota, o no! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡No weare,Keepay! ¡Ah, ah, ah! ¡Oh!